¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Me parece perfecto porque nuevamente llega al canal el ajoloconcurso de dibujos! En esta ocasión habrá dibujos, concurso de dibujos para la gente de YouTube y para la gente de Discord. ¿Te preguntarás, ajolote, cuál es el dibujo del concurso de YouTube? ¡Pues muy fácil! ¡Tienes que hacer un ajolote show espacial! ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puedes dibujarme a moi, a mí o a cualquier miembro del canal? ¡En el espacio! ¡Puedes meter muchas referencias del canal como Pedro la gamba muerta, viejos miados, entre otras y muchas cosas divertidas que han pasado en el canal! Relacionado al espacial, ten en cuenta de que todos los dibujos que se realicen en este concurso saldrán como una miniatura en los ajolodiretos. ¡Oh! 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 ¡Entonces no tengas miedo de participar porque todos, absolutamente todos los dibujos que se hagan para este concurso saldrán como miniaturas para los directos y la gente podrá ver tu nombre ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Entonces no pierdas esta gran oportunidad tanto de publicidad como para que la gente sepa y conozca tu arte, tu arte, tu arte, boludo! ¡Entonces ten, anímate a participar en este dibujo, en este concurso de dibujo de YouTube! ¡Entonces pues esperemos que hagas tu gran y poderoso dibujo de ajolote show espacial y que tenga hartas referencias! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ja ja! Oye, ajolote, pero ¿qué va a dibujar la gente del Discord? ¡Muy buena pregunta, Billy! ¡Pues la gente dibujará ajolote show anime! ¡Sí! ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Por qué no metes ajolote show ahí? ¡Pum! ¡Patas! ¡Sí! ¿Por qué no lo metes ahí? ¡Claro que sí puedes! ¡Claro que puedes hacerlo! ¿Qué quieres hacer ajolote Goku se puede con todos los miembros de ahí del ajolote show, al Diego, al Alevin, Pitangas, a Pablo Chanfu Romano, a quien tú quieras, a quien tú quieras. Para la gente de Discord, tienen que dibujar ajolote con un anime. Esto va a ser interesante. Recuerden que la gente de Discord, por primera vez, por primera vez lo voy a hacer. Y... vamos a poner también sus miniaturas, porque la otra vez se me olvidó. Pero en esta ocasión también, también a la gente del Discord pondré sus deliciosos dibujos como miniaturas. Así que tendremos hartas miniaturas, si es que mucha gente viene a participar. ¡Ah! Me parece perfecto ajolote, pero ¿hasta qué fecha tenemos para hacer nuestros dibujos? ¡Ah! Es una excelente pregunta, María. En efecto, tendrás, el concurso empieza exactamente hoy. Desde el momento que salió este video, está empezando este concurso y terminará el 4 de mayo. Y el 5 de mayo será un directo para anunciar a los ganadores, respectivamente, de... de... de esos concursos. ¡Claro que sí! Estoy un poco emocionado. ¡Oh! Pero, pero, pero bajo lo del show, pero yo hago un dibujo, pero ¿qué gano yo? Es una excelente pregunta, hermano. Es una excelente pregunta, Don Julián. Muy bien, pues para la gente que gane el concurso de dibujo, tendrá la opción de que quiera que le escriba una canción o un dibujo. Fácilmente esa persona me dirá, oye, ajolote, quiero que me escribas una canción bien bonita como Panquesana o alguna canción muy bonita tuya. Entonces yo te diré, claro, claro que sí, o te puedo hacer un dibujo. Así que el ganador podrá decidir qué quiere, si le hago un gran y poderoso dibujo o una gran y poderosa canción. Así que, doy por inaugurado el... ¡Ah! 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 El ajoloconcurso de dibujos parte 2. Ah, entonces, para ahora te preguntarás, ¿dónde puedo subir mis dibujos en YouTube? ¿Cómo les debo de hacer para que lo veas, perro? Pues muy fácil, simplemente en la descripción del video o en el título del video pon dibujo para el ajoloconcurso o dibujo para ajolote show. Pero lo importante, lo más importante que debes de poner es hashtag ajolote show. ¿Qué cosa? Ah, hashtag ajolote show. ¿Con qué se come? Con hashtag ajolote show. Para llevar, sí, hashtag ajolote show. Hashtag ajolote show. Y para la gente del Discord, ah, ay, ajolote, ¿de dónde voy a poner mi dibujo? Oh, hermano, permíteme decirte que aquí, aquí precisamente hay un canal que se llama dibujos para el ajoloconcurso. Ahí lo subes, ahí queda, y queda plasmado totalmente, no hay nada de qué preocuparse. Ahí lo subes y pones la descripción. Si tienes canal de YouTube, pum, pones tu canal de YouTube. Y ahí yo veré y ya sacaré captura de tu canal y lo pondré como promoción para saber qué persona lo dibujó. Porque muchas veces la gente de Discord no tiene su nombre como el nombre que tienen en YouTube. Entonces, para evitar unos problemas, subes el dibujo con el enlace de tu canal, si es que tienes canal de YouTube. Creo que es todo, amigos. Creo que aparentemente hemos entendido todo el estilo de dibujo. Si tienes dudas, coméntala aquí en los comentarios y me tomaré la molestia. No tendré molestia, perdón, era la respuesta correcta. De mirar tu duda y la aclararé. Pues nada, amigos, espero que participen. Y recuerden, siempre hay un motivo para sonreír. Tomen agüita y los quiero mucho. Oye, 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 oye. Tomen agüita. Hago los concursos, güey. Es lo máximo. Ah, 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 ah. Sí. Desconozco por qué te volviste así. Desconozco todo de ti. Quererte mi peor error. De esta historia de amor. Mi guitarra que te enamoro está apoyada en un rincón. A falta de tu calor, a falta de tu calor, a falta de tu, y me rompe el corazón. Saber que ya no sonará al sol de nuestra tonta incursi historia del amor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. iquilrame... Gracias por ver el video